buenos días bienvenidos a mi canal youtube hoy quería haceros un vídeo de mi estrategia o planteamiento hacia el ultra tri mucha gente me está preguntando julio que es eso el ultraman bueno pues digamos que el ultraman es un triatlón que es un triatlón bueno pues un triatlón es nadar bici y correr normalmente pues hay varias distancias suele ser el sprint el olímpico el medio distancia y en larga distancia larga distancia se podría considerar el ironman no el que todo conocemos el que se nadan cuatro kilómetros 180 kilómetros en bici y luego se corre una maratón que son 42 kilómetros pues el ultraman tiene la distancia de 10 kilómetros nadando 430 en bici 84 kilómetros corriendo la única diferencia es que este triatlón se hace en tres días dividido estos 515 kilómetros en el primer día 10 kilómetros de natación y 160 de bici segundo día unos 270 160 kilómetros de bici y el tercer día la doble maratón esos 84 kilómetros corriendo en todos los días no puede superar las 12 horas ni en los tres días puede superar esas 36 horas vale con todo esto claro hay que decir que ultramanes digamos que es una distancia muy complicada normalmente también que cosas que tienen demás nuestros ultramanes son pues que normalmente necesitas un equipo no hay habituamientos no está marcada la dici normalmente el pensar que los ultramanes los hacen normalmente fuera de casa nosotros tenemos la suerte que en españa tenemos varios ultramanes en este caso este año pues vamos a hacer ultra tri que es el más duro del mundo pero bueno también estaría toro man que también ponen montan bike ultra king que también estaremos sopla o man que es el de cantabria o sea hay varios ultramanes en casa o sea por lo menos cinco o seis que yo conozca seguro la verdad es que es una distancia que me gusta mucho esto es una buena experiencia yo primero que tengo siempre es que estoy solo y al final la distancia siempre necesitas un equipo y sobre todo para el ultraman necesitas un buen equipo y yo tengo la suerte o mala suerte por decir una manera que toda mi gente pues justamente cuando las fechas de los ultramanes trabajan y al final estoy siempre solo entonces la mayoría de ultramans y airman extremos si no llevas ese 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 vehículo de apoyo esa gente que te apoya pues no te dejan participar en ultra tri de primera hora me dieron la facilidad de que me hubieran puesto ellos voluntarios porque yo llevaba años queriendo ir a ver con ellos son muy buena gente me dije no se hace falta nosotros ponemos la gente final he encontrado a mi amigo a alex alex youtuber mi amigo de almería que pronto conoceréis si no lo conocéis aún podéis suscribirse a su canal alex vida sana que es un compañero también con ultrafondista entonces estaremos los dos intentaremos ya es que ya no estoy más preocupado por realizar la prueba o por intentar grabar lo mejor la prueba de hecho tengo aquí que ahora os voy a comentar lo que era más o menos la estrategia o los tiempos de paso es decir una manera de este ultraman pues al final pensar que nosotros hemos hecho muchas muchas locuras puede llamarlas de una manera pero nunca en este estilo hemos hecho cuatro aeromans en cuatro días cuatro y las baleares que es más duro pero es diferente entonces claro yo siempre la bici había sido una cabra es una bici crono una bici entre comillas rápida en cambio esta es una bici por ejemplo el ultra trip bastante lenta según tengo entendido y según el perfil hay bastante puertos es complicado lo que se puede decir rodar entonces usamos una bici aero una bici de carretera con algo de perfil y bueno entonces con todo esto os quería comentar a ver a mí me hacía especial ilusión terminarlo yo no me consta ningún ningún ibicenco que haya terminado ningún ultraman entonces me gustaría ser el primero o si ya lo hay alguno que repito que con todo el mundo que ha hablado nadie nadie lo ha hecho entonces como si fuese el segundo el tercero me hace ilusión y además me hace ilusión pues el querer yo cuando empecé en el triatlón a mí ya un sprint me pareció una locura un olímpico ya ni les cuento y un airoman era era de locos de poca gente o sea airoman lo hacían cuatro locos un ultraman era no sé algo imposible imposible de verdad entonces vamos a estar en la salida entre un días y estoy entre nervioso miedo ansioso es raro lleva mucho tiempo sin tener esta sensación antes de una prueba es una sensación bonita pues la sensación que tienes que desconfías un poco de ti pero que de otro lado tienes ganas de demostrarte a ti mismo de que puedes de que puedes con esos tres días con esas tres etapas y bueno hemos hecho unos tiempos de paso aproximados siempre sabéis que esto depende de mil factores a lo mejor el primer día te encuentras mal ya te tienes que ir puede pasar mil cosas primer objetivo terminar pero bueno hemos hecho unos tiempos de paso hemos hecho unos tiempos de paso de 27 horas a 29 horas o 30 horas podríamos decirlo más o menos el récord de la prueba está en 26 horas las justas que la tiene chamba si no me equivoco que es un también un otro fundista español que lo conoceréis porque le haremos entrevista a él y a toda la gente vamos me he chupado todos los vídeos suyos de de rubén otero de pero lo he dicho bien el apellido bueno de rubén también de marc puig creo que se llama que era otro también que ganó dos veces el ultra tri ya están muchos sitios entonces intentar entrevistar a todo el mundo que esté por allí porque al final todos tendrán su historia su cuento aparte de ser gente muy buena y los mejores en la distancia a nivel español entonces no voy a liar más que si no ya sabes que me lío primera etapa los 10 kilómetros de natación nosotros tenemos la esperanza de salir entre vamos a decir 2 55 y 3 horas 10 ese es nuestro planteamiento de margen tenemos hablando pues un ritmo de 1 45 hasta casi irnos a 1 55 en los 100 metros esto descalculamos unas tres horas por decirlo así por encima ya luego aunque sea 3 10 o lo que sea pues más o menos luego la bici esos 150 kilómetros con 2500 positivos aunque el puerto o sea la altura máxima que pillamos son 750 positivos 750 de altura perdona eso significa que sea bastante sube baja sube baja que eso igual nos favorece porque si es un puerto demasiado largo nos va a destrozar pero sabéis que somos unos gordos y las subidas no pesan más las subidas que son muy largas entonces aquí pues bueno es muy aleatorio porque realmente yo creo que si no acabas muy tocado de la natación el primer día te la puedes jugar un poco y ver las sensaciones sin reventarte pero jugándotela y estar sobre no sé sobre 5 y 6 30 de horas esa hora y media de margen estamos hablando pues de ir entre entre 23 por hora hasta 29 por hora de media más o menos para que os hagáis una idea pues si hiciéramos este cálculo pues estaríamos rondando entre las 8 horas 20 y las 9 horas y media de etapa que estaría muy bien y según los tiempos del año pasado entraríamos en el top 10 así que a ver no lo sé depende del nivel cada año sabes que yo no voy a posición porque yo voy a hacer mis tiempos y luego pues me da igual quedar el 15 que el 50 al final yo voy a hacer mi tiempo y estar contento con mis cosas y luego tenga que ser al final nosotros vamos a competir con nosotros mismos segundo día 280 kilómetros de bici con 5600 positivo madre mía esto esta es la etapa que más me debería dar miedo que en principio me daría más miedo porque al final son 100 kilómetros más de lo que tú es meterte en un ironman y encima no vas con la cabra un recorrido que tiene muchísimo desnivel esto nos recuerda un poquito en brun el en brunman cuando hicimos allí que subimos el col de soar y todo eso que fue una locura y aquí pues bueno hemos calculado entre 10 horas y media y 11 horas y media o sea estaremos hablando de entre 24 25 kilómetros hora hasta 27 kilómetros hora y estaríamos hablando pues que de acumulado tendríamos ya casi entre 18 30 y 21 horas entre los dos días para que veis si nosotros acumulásemos 21 horas el récord de la prueba está en 26 tendría que hacer 84 kilómetros de 4 horas es increíble el tiempo que tiene chamba es brutal y bueno y también los los que le siguen que al final están todos hay muy apretadete no que penséis que se sacan mucho entonces yo creo que es un buen tiempo el que hemos programado para ser el primer ultramar y encima hemos cogido el más duro del mundo y bueno la tercera etapa es los 84 kilómetros a doble maratón con casi 900 positivos viendo el track en wikilog se recorre una parte de la bici entonces pues bueno por una parte supongo que será bueno porque sabemos lo que nos espera y por otra yo creo que será muy duro el segundo día por la noche porque segundo día por la noche estaremos destrozados no notaremos que no podremos ni andar entre comillas y sabremos que lo que nos espera y que son muchos kilómetros el recorrido que es duro y luego habrá que ver también el tema del calor ahora es que el calor yo creo que siendo granada he visto la temperatura y me hace más o menos como en ibiza pero yo creo que nos puede afectar mucho porque al final aunque lleve bien el calor son muchos kilómetros y es fácil acalambrarse así que vamos a tener que tener mucho ojo y ver mucho nuestras sensaciones que lo digo siempre la que es el ultrafondo igual la sensación y conocerse entonces no me envalo más estos 84 kilómetros pues bueno podríamos estar entre 7 30 y 8 30 estamos hablando de ir a 5 10 5 15 de media hasta 6 de media o sea que en verdad no sé es complicado de comparar porque nunca corrió tanta distancia en asfalto yo lo más que corría en asfalto ha sido 42 kilómetros el resto ha sido trail y sí que es cierto que he tenido medias buenas pero claro las medidas que estamos grabando al final son 6 6 y medio claro que estamos hablando de ir por debajo de eso es verdad que no hay tanto desnivel es asfalto se puede caminar rápido y aún así pues si a 8 9 minutos el kilómetro pero me parece parece muy muy duro bueno calculando todo el tiempo total pues estaríamos hablando de estar entre las casi 27 horas y las 29 horas entonces con eso ya nos aseguraríamos estar dentro del top 10 del año pasado así que yo creo que eso es un súper tiempo así con eso nos quedamos tenemos aquí la croquis ya sé que yo soy muy sincero yo comparto todo con vosotros extrava mis sensaciones todo es cierto que no estoy mentalmente al 100% porque el otro día tuve un accidente con la bici y me ha dejado muy tocado la verdad es que tuve muchísima suerte porque realmente me podía haber desparramado de verdad o sea me he visto en el hospital por no decir en el cementerio que queda feo y me ha traído recuerdos de amigos que en su día pues se han perdido la vida con la bici y me ha traído unos recuerdos que no sé que no me ha gustado pero bueno como vuelvo a decir tengo esa sensación entre miedo y nerviosismo pero bueno como se dice a ley acta es como día julio césar o yo lo chésar es que la suerte está echada ya estamos en el descuento quedan un par de días para ir ya a granada no sé cuándo veréis este vídeo exactamente supongo lo veréis un par de días antes de el ultraman esta es toda toda nuestra planificación de paso no sé qué pensáis vosotros terminaré no terminar se me ponen los pelos de punta eh os lo juro mira mira qué pensáis lo terminaré no lo terminaré pasaremos el primer día pasaremos del segundo conseguiremos ser finishers de un ultraman y además no soy de un ultraman normal sino de un ultraman como el ultratrip yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de demostrarme a mí mismo que puedo terminar esto que puedo terminarlo y con con buenas sensaciones pudiendo darlo todo sentirme vacío esa sensación que tanto nos engancha al deporte también poder hacer muy buena amistad con todos los compañeros poder aprender muchísimo que al final yo soy el novato de toda esta gente no sé si soy el más joven porque no sé cuántos tendrán 27 años pero pero lo que está claro es que el más novato seguro entonces tendremos aprender muchísimo e intentar escuchar los consejos no tenemos demás compañeros pues al final no son rivales son compañeros somos compañeros de hecho la organización ha puesto un premio que es el premio a mejor a mejor compañero o algo así no quiero decir tonterías pero bueno entonces yo creo que que va a ser brutal toda la experiencia también con los organizadores ya sabes que yo me llevo siempre de los voluntarios de organizaciones sobre todo las que son así casas que son organizaciones pequeñas no pequeñas me refiero que no son carreras de mil participantes que somos yo sé menos de 50 no te llevas a casa con una nueva familia ya sabes que es que sería injusto decirse unas cuantas pero por ejemplo el país vasco es que tenemos ahí una pequeña familia en galicia la costa amor tenemos otra pequeña familia tenemos muchísima gente por todos lados y realmente creo que nos vamos a ir con buenas sensaciones espero poder transmitiros todo nada así que no tengo ya la chapa lo siento estoy hoy un poquito sensible en ese aspecto nada si tenéis pregunta hacedmelas si me quieres dar a mí ponérmelos y nada ponerme que pensáis que va a pasar en un abrazo y adiós chicos hasta luego